Bueno, ya se viene la fecha límite para pagar el impuesto de circulación de vehículos, Diana. Así es, y es que nuevas medidas de seguridad serán agregadas al documento que se emite como comprobante del pago del impuesto de circulación de vehículos, así que es importante guardar un poco el bono 14 para efectuar este pago. Por supuesto que sí. Cabe también hacer una salvedad, y es que tiene tanta validez la calcomanía impresa y pagada, por así decirlo, en el mes de enero como la de ahorita de julio. De esta manera, la SAT confirma los cambios que se observan en la calcomanía de circulación. Nuevas medidas de seguridad fueron agregadas, como el nombre del contribuyente y generalidades del automotor, esto a requerimiento de las policías municipales de tránsito y PNC a nivel nacional. Los datos que se están incorporando tienen que ver incluso con códigos de barras y con códigos que puedan ser leídos. Y por otro lado, recuérdense que ahorita la calcomanía o la constancia del pago, recuérdense que prácticamente solo tiene el número de placa. Hoy lo que le estamos volviendo a incorporar son los números respectivos de control del vehículo, el nombre del propietario, y de esa manera coincidirán perfectamente con lo que es la tarjeta de circulación del vehículo. Lo que queremos es aprovechar este tema, ahorita en el mes de julio, que es el último mes para el pago del impuesto, pero realmente la validez íntegra al 100% de esta medida será a partir del pago del impuesto 2017. Del parque vehicular de 3.1 millones, propietarios de un millón de automotores han pagado este impuesto de circulación. Con el pago del bono 14 y la quincena salarial, estiman recaudarán al cierre de julio alrededor de 300 millones de quetzales. Cabe destacar que estos cambios no representan costo para el contribuyente ni para las autoridades. Y para este jueves, las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria oficializarán los resultados de la recaudación al cierre de junio. El intendente de recaudación, Abel Cruz, adelantó que estiman alcanzar un 95% de la meta programada, cerrando con ello la brecha fiscal a junio a 300 millones de quetzales. El pago de impuestos, como el ISO e IVA de importación, disminuyeron, evalúan las razones. Sin embargo, ven positivo que seguir a tasas de crecimiento en la recaudación del 9% a finales del año, pues esta brecha fiscal alcance los 800 millones de quetzales.